Lo que sí te voy a decir es que si has venido a BEM a por un coche eléctrico, lo vas a tener difícil porque hay muchas opciones. Carlos, por favor, ven y cuéntame las maravillas de Cupra, las novedades, cuéntame. Pues sí, la verdad es que estamos súper contentos de estar este año en el BEM, en el centro de Madrid, porque hemos renovado prácticamente toda la gama y en concreto la gama electrificada de Cupra. Y además en concreto en este coche, el Cupra Tabascán, que es un poco nuestro sueño hecho realidad, queríamos tener un SUV deportivo porque es un coche de altas prestaciones eléctricas para demostrar que los coches eléctricos no solo son eficientes y sostenibles, sino también que son divertidos de conducir. Es bastante más grande que el que teníais originalmente. Así es, tenemos de hecho el Cupra Born, es un coche más compacto de poco más de 4 metros y con esos 4 metros es un coche muy funcional y eficiente, pero ahora necesitábamos ofrecer también para parte de nuestros clientes un coche más familiar. Tenéis este 100% eléctrico, pero también tenéis híbrido enchufable. Correcto, está aquí a nuestro lado, es el nuevo Cupra Formentor, además es un coche como este Tabascán diseñado y desarrollado en España, pero además en el caso del Formentor es un coche fabricado aquí en España y con esta actualización hemos conseguido un vehículo que tiene el doble de batería eléctrica que antes, más de 120 kilómetros, pero para no depender de la infraestructura de recarga, también un motor de combustión que nos permite hacer largos viajes. Y qué importante presentar todo esto en BEM. Sí, BEM es una tradición también para nosotros, estamos en el corazón de Madrid, en Madrid se venden prácticamente la mitad de los coches eléctricos en España y es un gran escaparate para arrastrar ese mensaje de sostenibilidad al resto de ciudades y comunidades autónomas. Además, aquí se concentra, no solo parte de los fabricantes, sino también lo que indirectamente hace que el vehículo eléctrico tenga éxito, lo que es la infraestructura de recarga y los proveedores que hacen que el servicio de movilidad eléctrica funcione. Pues yo creo que solo nos queda probarlo, nos damos una vuelta. Cuando quieras, vamos. Adiós. Adiós.